Esto es Red Carpe Rumba, yo soy Soraya Menchaca y aquí estamos en Los Ángeles en los Premios ALMA, quédense con nosotras. Estamos aquí con Fernanda Romero, ¿por qué es importante para ti participar en este evento de NCLR? Porque es importante creo que hacer presencia en los eventos de los latinos en Estados Unidos, creo que hay que apoyarnos, apoyar este tipo de eventos, yo siendo latina y residiendo aquí en Los Ángeles y estando en Hollywood, creo que uno tiene que apoyar, tiene que hacer presencia y pues como latino, buen latino, hay que siempre estar moviéndonos, así que en conjunto. ¿Qué tips de belleza les puedes decir a todas las latinas que te ven? Tips de belleza, toma mucha agua, es el máximo, tomar agua y SPF, no salgo a la calle sin SPF, definitivamente. ¿Tú te maquillaste o te maquillaron? No, me maquillaron, yo no me maquillo, soy pésima para maquillarme. ¿Tienes algún producto de maquillaje que recomiendes o que siempre has usado? ¿Sabes? Ocumo una crema que es tinted, que tiene un poco de un colorcito que se llama Natura Bicet y ese es el tip, porque me da un look muy natural y sin embargo me está hidratando todo el día. ¿Hay algo que comas o dejes de comer para mantenerte así? No, la verdad que como de todo, si te cuento que ahora he estado en filmación y el craft service, agarro de todo, papas, todo, yo sé, es terrible, no me escuchen. Pero me gustan también mucho los jugos y es que tengo que bajar de peso rápido o estar en shape, jugos. ¿Y hay algo en tu bolsa que siempre cargas? ¿Qué siempre cargas en la bolsa? Chapstick. Hola, yo soy Fernanda Romero y estamos en Red Carpet Roomba.